en otro lugar. Y esta postura un poco ambigua de la CGT fue un elemento más que hizo ayer que los mercados recuperaran en entusiasmo, recuperaran cierto aliento en el contexto de muchísimas señales que interpretaron e indican que la ley base finalmente sí va a ser sancionada y con eso se recuperará no sólo la estabilidad de las variables financieras, sino la mejora de las perspectivas, esa es la mirada del mercado y ayer los bonos, por ejemplo, subían casi recuperando el terreno perdido de la semana pasada, te lo contamos en su momento, que habían tenido días negros, también las acciones estuvieron muchísimo mejor. El que está un poco más caliente sigue siendo el dólar, pero ahí hay una dinámica diferente que tiene más que ver con el nivel del dólar oficial y cuántas reservas está pudiendo comprar el Banco Central. Y es acá donde otra vez empieza a jugar esta ley de bases porque el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se va a reducir el impuesto país, eso habilitaría eventualmente mejorar el tipo de cambio sin generar un salto de precios y a partir de ahí entonces volvería el ciclo de recomposición de reservas que obviamente es clave para la economía. En definitiva, todo esto para decir que la sensación es que todos los planes del gobierno en materia económica dependen de lo que ocurra mañana y de ahí que se interpreta que la aprobación de esta ley o no y sobre todo del paquete fiscal es una bisagra, un antes y un después para la política económica.